Terminando ya este año, porque bueno, como ustedes saben, a partir del 1º y hasta el 31 de enero es la feria anual ordinaria. Así que bueno, las actividades son mínimas, son las urgencias. Así que bueno, esperando al mes de febrero, para poder tener una primera reunión con el Superior Tribunal de Justicia, con el nuevo superior también, como está integrado ahora, conocer a las nuevas ministras y los nuevos ministros, y también que los conozcan. Sí, es la idea de recorrer esta comisión directiva, de empezar a recorrer, y no solamente las grandes ciudades, porque en las grandes ciudades siempre hay un referente del sindicato, siempre hay un secretario, pero por ejemplo hay situaciones en el interior que son los juzgados de paz, que para mí son los eternos, olvidados de siempre, donde se trabaja mucho, y muchas veces uno no tiene posibilidad de llegar tan fácil. Así que este es uno de los compromisos que hemos asumido en esta comisión directiva, de recorrer en el interior, a través de los juzgados de paz, la defensa también tiene lugares de atención al público, en el interior, así que también recorrer esos lugares. Para usar un balance del año 2021 fue un año regular, esperamos que el 2022 nos encuentre más unidos en todas las situaciones, que tengamos mejor comunicación y que realmente sea próspero para todos.